En el entorno de Leonel Fernández, en la fuerza del pueblo, y el mismo Leonel Fernández comienza a prepararse para lo peor. ¿Y de qué estamos hablando? Días antes de que el presidente hiciera su discurso en el Monumento de Santiago, un abogado de nombre Jorge Luis Polanco hablaba de que se estaban investigando casos desde el presente hacia 20 años en el pasado. Con lo cual se recogen, evidentemente, los últimos dos gobiernos de Leonel, aunque también los últimos dos años de Hipólito Mejía, pero amén. Y luego, justo en el discurso, el presidente habla de que la proyección de obras terminadas, y esto para saltarnos el debate de si es justo o no hablar de obras que están en plano y compararlas con obras que ya se ejecutaron. Pero bueno, el presidente decía que con el mismo presupuesto que se construyó el parqueo de la UAS, de acá de la capital, él iba a construir tres extensiones de esa misma universidad. Aunque también tenemos que señalar en términos objetivos que hay elementos de ese parqueo que no necesariamente se pueden comparar en función de precio de cara a las tres extensiones. Pero ese es otro tema. Todo eso no es casual. Y el mismo Leonel Fernández sabe que no es, digamos, contingencia, sino de que hay una línea, de que hay sistematicidad, y donde hay sistematicidad hay un plan. Y lo que tengo que compartir con ustedes es algo que en su momento hizo Gonzalo Castillo. Que cuando se decía que iban por él, el hombre gastó millones y millones de pesos en abogados. Señores, en Funglode están haciendo lo mismo. Se están armando, se están preparando jurídicamente para dar esta batalla. Esa es, digamos, la primera, si usted quiere llamarle primicia. Pero la segunda, y este es en verdad el elemento que merece reflexión, es que esa batalla jurídica contra Leonel Fernández no la va a llevar el Ministerio Público. No la va a llevar la Procuraduría General, no. La va a llevar ese bufete de abogados que contrató el presidente Luis Abinader de manera externa, que tenía la misión en particular, dicho bufete, de, digamos, de recuperar bienes sustraídos del Estado. Cosa que un servidor no se cree. ¿Por qué? Porque a mí no me van a manipular de la misma manera que manipularon a la gente para que apruebe la bendita ley de extinción de dominio. Entonces, cuentecito de recuperar lo robado a otro perro con ese hueso. Pero, amén, ese no es el tema. El tema aquí es que esa misión no la tendrá a cargo Jenny Berenice, Wilson Camacho o Miriam Germán. Esa es una misión particular de ese equipo de abogados que contrató el presidente Luis Abinader. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué no confiar en el Ministerio Público para llevar a cabo esa misión? ¿Por qué delegar eso estrictamente en ese equipo de abogados del sector privado que fue contratado por el gobierno? ¿Es que acaso Luis Abinader está ahora creyendo lo mismo que cree Danilo Medina en torno a ese Ministerio Público supuestamente independiente? ¿Y qué es lo que dice Danilo Medina? Bueno, Danilo cree y jura que todo lo que ellos hacen es por mandamiento de Leonel Fernández. Que las decisiones y acciones que ejecuta ese Ministerio Público es un libreto que se escribió directamente en la principal oficina de Funglode. Entiéndase, la de Leonel Fernández. ¿Será acaso ahora que Luis Abinader se ha instaurado para sí esa misma línea narrativa? Es una pregunta que hago porque en verdad no deja de capturar mi interés ver cómo ese tema se le delega a estos abogados. Vayan por Leonel. Pero Leonel ya por su lado se está preparando. Y no duden ustedes, no se sorprendan si terminan viendo al mismo Baltasar Garzón, que es conocido y amigo de Leonel Fernández, defendiendo al expresidente. No se sorprendan si llegan a ver eso. Ahora, otro dato que voy a dar. ¿Quién está pagando los abogados de Leonel Fernández? Los abogados que Leonel tendrá en buen dominicano, como dicen en las calles, a cuarta chuleta, por si pasa lo peor. Cáiganse para atrás. Esos abogados los está pagando, desde luego, un poderoso empresario. Pero eso no es lo novedoso para mí. Que un empresario, amigo de Leonel, que se benefició en su gobierno, pague esos abogados. No, lo insólito para mí es que ese mismo empresario está trabajando con el actual gobierno y le está yendo, no muy bien, le está yendo ricamente bien a ese empresario. Con lo cual, podemos afirmar que, al final del día, los recursos económicos que va a utilizar Leonel Fernández en caso de, para defenderse de esas acusaciones de sustracción de bienes del Estado, será pagado con dinero de nosotros. Porque es muy probable que ese empresario utilice el dinero que le paga el Estado, o una parte de él, para pagar la barra de la defensa de Leonel. Así es, de irónica, de insólita, y si se quiere, como de inexplicable, la política dominicana. En síntesis, esta primicia la podemos dividir en tres. Una, Leonel se está preparando para enfrentarse legalmente a las acusaciones que vienen en su contra. Primicia número dos. Esas acusaciones no vendrán del Ministerio Público. No es un caso que va a instrumentalizar el Ministerio Público o la Procuraduría. No. Viene por parte del equipo de abogados que contrató el presidente. Y la tercera pata de esa primicia es que hay un empresario que está pagando eso, que está corriendo con esos costos. Y ese empresario está actualmente trabajando con este gobierno y le está yendo muy, pero muy bien. En el gobierno de Luis Abinader, señores, en el gobierno del cambio, se fragmentó hasta más no poder al principal partido del país. Me refiero al PLD, porque yo no voy a incluir en ese imaginario de poder al PRD ni al Partido Reformista. Aquí quedan dos grandes partidos y ni el PRD uniéndose con el PRCC hacen algo en ese sentido, ni sombra. Entonces, el principal partido de oposición fragmentado, primero con la división de Leonel y luego con todas las personas en el entorno de Danilo que metieron presa. Pero también ahora la otra división que viene con el tema de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Pero esos son ellos. Ahora bien, en el momento mismo que se comiencen a ejecutar acciones jurídicas contra la fuerza del pueblo, usted verá cómo ese partido también, en función de qué tan intensa sea esa lucha, prefiero esa lucha del legado histórico de los gobiernos de Leonel, depende de qué tan intensa sea esa lucha contra ese bufete de abogados del gobierno. Y en esa misma línea usted verá cómo ese partido entonces comenzará a fragmentarse. Porque en la medida que el tema de la corrupción comprometa las esperanzas de que la fuerza del pueblo pueda no solo llegar al poder, sino que sea, en el peor de los casos, una tercera fuerza que decida quién va a gobernar, en la medida que eso se diluye, así como llegó gente a ese partido, va a salir de él. Guardé esto que acabo de decir. Si se le complica el escenario a Leonel Fernández con el tema de la corrupción y los famosos 20 años, así como llegó gente, mucha gente a la fuerza del pueblo, así mismo se irán muchos. El segundo aniversario de Lote Don trajo el 2 de los cuartos y es que nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador, con solo realizar tus jugadas del Agarra 4, generas códigos desde el 1 hasta el 22 de agosto, diría en el que el Lote Don celebrará su sorteo del segundo aniversario. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo. Esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial. Gracias a Viaja Tours. Llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupón. Ser solar. Energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol. Llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Una sola inversión, una gran solución. Resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y los de diabéticos, ojo con esto, hipertensión a un 30% de descuento. Por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. 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 Gracias.